Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo poner un párrafo al lado de otro en HTML. Yo voy a usar el editor de Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que se acomoden. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, voy a crear una carpeta. Bueno, antes de que nada, para aquellos que no tengan Visual Studio Code, pueden instalarlo desde aquí, Visual Studio Code, entrar aquí e instalarlo. Lo descargan y lo instalan como cualquier programa de Windows. Es gratuito y aparte es ligero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya una vez que tienen abierto ese editor que prefieran, vamos a crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta. Yo aquí voy a crearla y lo voy a nombrar como prueba. Ustedes lo pueden nombrar como gusten. ¿De acuerdo? Yo lo voy a poner como prueba. Arrastro hacia mi editor. Cierro los mensajes que me aparecen. Y aquí, bueno, indico que ya estoy dentro de mi carpeta. Voy a crear un archivo aquí directamente, aquí en esta parte de aquí, en un file. Voy a nombrarlo como index.html. Le voy a dar enter y, bueno, aquí ya estaría mi archivo. Entonces, puedo ir aquí en mi carpeta y verificar que ya está creado. Puedo darle doble clic o arrastrarlo hacia mi navegador. Y aquí vamos a crear una estructura básica. Vamos a crear html y le vamos a dar en el de en medio. ¿Ok? Listo. Y aquí, bueno, vamos a poner, por ejemplo, de nombre, párrafo. Este nombre es opcional. Ustedes lo pueden nombrar como gusten. ¿De acuerdo? Voy a recargar y aquí aparece mi nombre. Y, bueno, aquí vamos a crear dos divs. Bueno, antes que nada, vamos a instalar una extensión. Esto es solamente para los que tienen Visual Studio Code. Si están en otro editor, simplemente recargan la página en cada cambio. O por si no quieren instalar el plugin, recargan cada vez que van guardando un cambio. Pero si están en Visual Studio Code, podemos utilizar una extensión. Podemos ir aquí a Extensions, poner Live. Podemos ingresar a la primera opción. Perdón, Live Server. Recuerden Live Server. Es esta parte, es la segunda opción. Aquí lo instalamos. Install. Si no les aparece, ponen completo Live Server. ¿De acuerdo? Y es la primera opción. Aquí le damos en Install. Y esperan unos segundos. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, ya una vez que lo instalan, cierran aquí. Van otra vez al Explorer. Le dan clic derecho al ratón y les deben de aparecer estas dos opciones. Si no les aparecen, cierran y vuelven a abrir el editor. La ventaja de este plugin es que con esto no vamos a estar recargando en cada cambio. Si le vamos a dar aquí en Open Live Server, clic derecho al ratón. Open Live Server. Esperamos unos segundos y les va a abrir en su navegador para determinar un servidor local como este. Y la ventaja que vamos a tener es que si nosotros, vamos a hacer más pequeño esto. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, un H1 y ponemos Hola. Guardamos y ven como ya se cargan los cambios. Si lo quitamos y guardamos, se cargan y se ven los cambios. Y evitamos estar recargando la página. Recuerden, si ustedes están en otro editor o no quieren instalar el plugin, simplemente recargan la página. ¿Ok? En cada cambio. Si lo instalaron, pues simplemente abren el plugin y aquí ya van a ver los cambios cada vez que vamos guardando. Entonces, eso es un tip. Y vamos a crear entonces lo que serían nuestros párrafos. Normalmente esto se hace de esta forma. Ponemos un div. ¿Ok? Y podemos poner, por ejemplo, aquí, no sé, una clase, la cual lo vamos a poner como párrafos. Aquí guardamos. Y aquí podemos empezar a crear nuestros párrafos. Aquí podemos poner Loren. Si están en Visual Studio Code, ponen Loren, Enter. Y les va a crear un texto que no tiene mucho sentido. Si están en otro editor o no les aparece esa opción de Loren, pueden venir aquí a Loren Ipsum. Entrar a la página. Y copiar cualquier texto. Este texto nada más es de relleno. ¿Ok? Y lo pegan aquí en las etiquetas párrafos y listo. Si tienen ya un párrafo, pues usan el que tienen. Si no, si están en Visual Studio Code, le vamos a dar a Enter. Loren, Enter. Y nos va a crear este texto que no tiene sentido. Para poderlo acomodar, le vamos a dar más clic derecho al ratón. Forman Document. Y ya se los ordena. ¿Ok? Se los ordena para nosotros no tener que estarlo ordenando ahorita. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Si nosotros... Nada más de irme a hacer un poco más para acá esto. Y listo. Si nosotros ahorita guardamos. Y aquí ya está el párrafo. Vamos a copiar esto mismo. Lo pegamos aquí abajo. Y ya tendríamos dos párrafos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos poner al lado del otro? Pues bien, aquí por eso pusimos un div. Y en este div pusimos nuestros párrafos. Y a esto le pusimos una clase. Esta clase la vamos a mandar a llamar aquí en el style. Vamos a crear style. ¿Ok? Y vamos a mandar a llamar esta clase. Aquí esto significa que vamos a usar CSS. ¿Ok? Y ponemos punto, párrafos, abrimos, cerramos llaves. Y vamos a empezar a poner display. Y ponemos flex. Y con eso pueden ver que ya se pusieron al lado del otro. ¿Ok? Y aquí es cuestión de que ustedes lo acomoden. Pero así se pone un lado al lado del otro. En los párrafos. Y aquí pueden definir, por ejemplo, en este párrafo pueden ponerle una clase. Que diga pf-1. Estos nombres son opcionales, recuerden. Y aquí pueden poner, por ejemplo, abrir, cerrar llaves. Y pueden aquí ya definir, no sé, ciertas propiedades. Por ejemplo, pueden ponerle un background. Para, no sé, diferenciarlo. Aquí lo pueden ver. Pueden. Aquí ya jugar con muchas cosas. ¿Ok? Pueden poner, vamos a ver si funciona esta parte. Quiero ver si funciona. Un momento. Ahí ya le puse un margin. Ya no está tan pegado. Ya no está tan pegado. Pueden ponerle más margin. A la derecha. 5 píxeles. Etcétera. ¿Ok? Pueden quitar nuevamente este color de fondo. Si no lo quieren poner. Y ahí ya se ve la separación. Etcétera. Y aquí pueden ver como ya lo pusimos al lado. Y ya es cuestión de que ustedes vayan jugando. Pueden poner aquí inclusive. La clase al segundo. Y le pueden poner, no sé. Párrafo 2. Y en vez de aquí copian lo mismo. Pegan aquí. Y ponen 2. Y aquí sería el left. Etcétera. Aquí ya vieron como ya se separó más. Y es cuestión de que ustedes vayan jugando como quieren ordenarlo. ¿Ok? Ya sé ustedes. Depende de como lo quieran ordenar. Inclusive aquí pueden usar. No sé. Si quieren más espacio en esta parte. En esta de aquí. Pues vamos a hacer más pequeño esto primero. Más pequeño esto. No sé. Si quieren un espacio en esta parte. Pues simplemente quitamos el margin. Y definimos que. Hacia arriba y abajo. Queremos 0 píxeles. Izquierda. ¿Qué es esto? Izquierda y derecha. Queremos 25 píxeles. Guardamos. Y aquí ya pueden ver como ya nos separó. ¿Ok? Aquí pueden definir en un mismo margin. Tanto la altura. Lo de abajo. Izquierda o derecha. Esto es un shortcut. ¿Ok? Aquí pueden hacer lo mismo. Quitamos el left. Y ponemos que. Arriba y abajo. Queremos 0 píxeles. Izquierda y derecha. Queremos 25 píxeles. Y de igual forma. Ahí ya vieron como ya se acomodó. Y ya lo van acomodando. Digamos. También si quieren que el texto sea centrado. Pues simplemente ponemos text align. Center. Y ahí ya se centró. Ahí pueden ver el texto ya centrado. Si el otro también lo quieren igual. Pues de igual forma ponen el text align center. Y se centra. Ok. Y ya es cuestión de que ustedes vayan jugando como lo quieren. Como les comento. Si quieren un color de fondo. Si no lo quieren. Si así está bien. Etcétera. Pero así es como ponemos lo que sería un párrafo al lado del otro. ¿Ok? Primero definimos lo que sería una clase padre. Que es este div. Dentro de este ponemos nuestros párrafos. Ok. Y aquí ya empezamos a definir. Este. Una clase. Y en esta clase definimos lo que queremos. Si quieren. Tenemos mayor separación. Si lo queremos centrado. Etcétera. Y este tiene igual forma. Otro. Otro igual. ¿De acuerdo? Aquí. Bueno. Pueden simplificar. Nada más poniendo la misma clase. O usando dos clases. Dependiendo que necesiten. ¿No? Podemos inclusive poner otro párrafo. Vamos a ver si funciona. Y ya tenemos tres párrafos. En la misma línea. Al lado del otro. Pero como les comento. Esto es opcional. ¿De acuerdo? Ya entonces. Como les comento. Es lo que necesitan. Para poner un párrafo al lado del otro. Pueden pausar el video. Por si se quedaron atrás. ¿Ok? Y copiar lo que necesiten. Vamos a crear un archivo independiente. Ya esto es por último. Porque muchos lo van a tener de esta forma. Van a tener un archivo de estilo. Style.css. Y pues simplemente vamos a copiar esta parte. Lo pegamos aquí. Vamos a guardar. Desaparecen nuestros cambios. Y vinculamos nada más. Vamos a ir aquí al head. Ponemos link. Y mandamos a llamar nuestro archivo. Style.css. Y nuevamente se aplican los estilos. Pero recuerden. Ya está en un archivo independiente de CSS. Que es este de aquí. Y lo mandamos a llamar así. Entonces. Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal. Y gracias por ver el video. Bye.